Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno voy a presentar mi colección de películas en blu-ray Bueno cabe mencionar que no tengo muchas películas en blu-ray Ya que yo compro un poco más de películas en dvd y vhs y además sus precios de blu-ray son muy elevados aquí donde yo vivo Y pues aún así me he hecho de algunos títulos que tengo aquí con descuentos y todo eso Bueno dicho esto ya iniciamos este video con la primer película que tengo aquí Que es esta película me gusta mucho es muy buena me costó 100 pesos y estuvo bien esta película y me gustó cuando la vi Es muy buena se las recomiendo Aquí tenemos mi primer blu-ray que compré las crónicas de nania No sé que parte sea esta película solamente que me gustó y la compré y ya pues aquí la tengo Edición de un disco de aquí Tenemos esta película Yo en mi opinión la 1 y la 2 fueron las buenas Esta bajó un poco de calidad Y la que sigue después de esta película ya es un poco boba y bueno la que sigue de ahí la que salió en el cine La 5 es muy mala Y aquí tengo esta película que me gusta Regura aunque baja de calidad Aún está un poco buena Esta película me gusta una noche en el museo de Ben Stillen me costó 60 pesos Esta película no me dio miedo me dio un poco de risa y además está un poco pesada Ya que si me si me estaba durmiendo Tenemos Juan de Red Show 2 Su documental Aquí está Tenemos esta película mexicana Tenemos Pastorella Una buena película mexicana que si me gusta Esta película estuvo chistosa Nada más puedo decir eso de esta película Esta película nunca la pude No pude ir a verla en el cine Y solamente cuando salió el Blu-ray la compré Y la vi me gustó mucho Muy buenas críticas de esta película Muy buena Es una buena película mexicana Que se las recomiendo bastante Y nada más Nada más puedo decir eso de esta película Muy buena Tenemos aquí esta película que me gusta mucho Del año de 1989 Batman Solamente que esta es la edición que se sacó aquí en México No la edición de Estados Unidos Ahí está todo Tiene doblaje en español Yo cuando la busqué en DVD No lo tenía Solamente idioma y inglés Y yo la tengo esta en VHS Y en VHS si tiene doblaje en español Y luego esta que es Batman Forever Esta también la tengo en VHS Y me gusta mucho esta también La 2 de Batman Regresa Esa si se me hizo muy mala película Y esa no la tengo aquí No me gustó Esta película de un gato y su pandilla Muy buena Se las recomiendo Se las recomiendo Me gustó más la 1 que la 2 Tenemos Rápidos y Furiosos 5 Ya llegó la La octava parte No la he visto Dicen que es muy buena película Y aquí la tengo Nada más la 5 Tenemos esta película Mi villano O desplicable Ben 2 Muy buena película Chistosa Me gustó más la 1 Tenemos aquí Guerra Mundial Z Aquí está Muy buena película También me gustó Ya viene la segunda parte Este año 2017 Pesadilla de la calle El Me gustan más las versiones antiguas Que esta Tenemos X-Men 7 días del futuro pasado Muy buena película Si es muy buena Aquí la tengo Harry Potter La 7ma parte De la saga De las reliquias de la muerte Parte 1 Muy buena película Esa sí me gusta Tenemos Guardianes de la galaxia Ya viene la segunda parte Esta sí me gusta Tenemos esta película Transformers Es muy buena película Ya viene la 5 Me gusta Tenemos Planeta de los simios 2 Esta también me gusta Ya este año viene La que sigue después de esta La 2 Ya viene este año Ya después de mucho tiempo Bob Esponja Un héroe fuera del agua 2 Es muy buena Me gusta Me gusta Tanto la 1 Y la 2 Esta yo la tengo Tengo la primera Del año 2005 Del año 2005 En DVD Tenemos aquí Mostes University De la continuación De Moste Hit Es muy buena película Tenemos esta Gravedad Muy buena película Ganadora de 6 Oscars De la Academia En el Tornado Muy buena película También me gusta Esta me costó 59 Esta me costó 250 pesos Esta De Jurassic Park El mundo jurásico Aquí está Esta sí 250 Costó Bueno Tenemos aquí Intensamente Ahí no se ve Ahí está Intensamente Terremoto Cars 2 Harry Ponte 1 Hobby 2 La desoración De Small Aviones 2 Equipo de Rescate Aquí está Muy buena película También me gusta Más la 1 Y esta La 2 Esta muy buena Intensamente Es una gran película Que me gusta Mucho Me gustó Bastante Esa película Se las Recomiendo Bastante Terremoto También es muy buena Cars 2 Baja un poco De calidad Respecto A la 1 Harry Potter 1 Esa la tengo De VHS Hobby 2 Está mucho Mejor Que la 1 Y Aviones 2 Pues Muy buena Y bueno Hasta aquí llega Mi video De mi colección De películas En Blu-ray Suscríbete A mi canal De YouTube Y bueno Pues Antes De acabar Este video Le mando Un saludo A mi amigo Tiene un canal De YouTube Se llama El mundo De Jera Agua Así creo Que se llama Te mando Un saludo Amigo Y luego Voy a ver Si tú también Me mandas Saludos Voy a ver Y bueno Pues Hasta aquí Llega el video Suscríbete A mi canal Y hasta luego Y luego ¡Gracias!